Puesto que triste, triste por no poder ofrecer una buena eliminación y poder una buena fase de cuarta de final para poder seguir aspirando por cosas importantes, pero agradecido con los muchachos porque dejaron todo. Teníamos jugadores con las circunstancias que no fueron favorables en los últimos encuentros. Nosotros exprimimos al máximo sus capacidades y el arresto físico que ellos tenían y no fue suficiente. ¿Cuál es la situación a partir de ahora? Por ahora descansar, descansar, todos nos vamos de descanso hasta esperar noticias. ¿Hoy siente que ha dejado las bases puestas para levantar la mano y decir no piensen en alguien de fuera, estamos los de casa? Yo creo que esa fue la intención siempre. Sinceramente es lo que nosotros pretendimos desde la toma del equipo y ojalá que haya motivado a los chicos a que crean que sí se puede, que sí podemos y que tenemos mucho por ofrecerte. ¿Te quieres quedar, profe? ¿Te quieres quedar? Por supuesto. ¿Te comunicaron algo de quedarte, profe? Estamos todavía en espera. ¿Te sientes satisfecho, profe, con lo que hiciste tú y lo que hizo tu grupo de colaboradores? Hemos dejado lo mejor, dejamos lo mejor, dejamos el 100. Muchas gracias, profe.